Moni Vidente predice fuerte sismo en México el 19 de septiembre. La astróloga cubana ya acertó al sismo del pasado 7 de septiembre y ahora ha hablado sobre lo que podría ocurrir este domingo. Septiembre es un mes temido por los mexicanos debido a que en los últimos años se han presentado fuertes temblores en esas fechas, y la tendencia no ha fallado en este 2021, pues el pasado 7 de septiembre volvió a producirse un sismo, por lo que ahora surge la duda si temblará este 19 de septiembre, ya que en los años 1985 y 2017 se han dado terremotos. Ante esto, la astróloga Moni Vidente, dio a conocer que aún no terminan los sismos para el mes de septiembre, luego de haber predecido el temblor de la noche del pasado 7 de septiembre. Ahora Moni ha revelado que los sismos seguirán haciéndose presente durante este mes de septiembre, aunque no especificó la fecha y tampoco si serán cercanos al día 19, la experta indicó que el movimiento telúrico será en Puebla o Oaxaca. Todavía se visualizan más sismos, 5.9 o 6.1 saliendo de otra dimensión, Oaxaca o Puebla, hay que estar prevenidos. Esto todavía no se acaba, el mes de septiembre va a seguir con los movimientos, auguró. Cabe mencionar que la pitoniza había mencionado que en este mes de septiembre habría un devastador sismo de 10 grados y otro entre 6 y 7 grados, y el del pasado 7 de septiembre fue de 7. 1. Por lo que según las recientes predicciones de Moni, aún cabe la posibilidad de que ocurra un temblor más fuerte. Recordemos que la vidente cubana también acertó recientemente con los sismos ocurridos en Alaska y Haití, pero el de este último, fue el más devastador, teniendo una magnitud de 7. 2 grados y causando la muerte de más de 1200 personas. 6. 7. 6. 7. 8. Ouks щa. licenses вveisисп. 7. Significa они DHER. 8. 7. 9. 10. 11. 8.